Así es gente, se acaba de confirmar hace muy poco que Garena estaría trayendo una tienda misteriosa Garena ya se ha confirmado que en esta misma semana estaría trayendo los criminales Incluso lo que vendría siendo pues la llegada de la recarga doble Así es gente, los diamantes dobles Que Garena decía que estaría trayendo el pase elite completamente gratis por estos diamantes temporales ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy ya tenemos lo que viene siendo El noticiero semanal de Free Fire, como saben noticiero todos los martes Y esta vez tendríamos lo que vendría siendo pues todos los próximos eventos que van a estar llegando próximamente a Free Fire Así es gente, pues tendríamos lo que vendría siendo información al respecto de todos los próximos eventos que están llegando en los próximos días Principalmente en lo que queda de este mes de agosto y comienzos del mes de septiembre Que la verdad van a ser eventos que están increíblemente buenos, muy geniales y muy bacanos Y ustedes lo tienen que ir conociendo una vez para irse enterando de todo lo que va a estar llegando Entonces gente, si quieren saber cuáles van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer Es que Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, vamos a comenzar este video con lo que vendría siendo una de las cosas más importantes que estén llegando durante lo que vendría siendo por los próximos días Que vendría siendo nada más y nada menos que la tienda misteriosa Así gente, se acaba de confirmar hace muy poco que Garena estaría trayendo una tienda misteriosa Muy solamente de lo que vendría siendo pues la temática del aniversario de Free Fire Efectivamente, como saben estamos en el quinto aniversario Y Garena estaría trayendo esta tienda misteriosa Con lo que vendría siendo pues las skins, bueno dos de las skins principales de lo que sería pues este quinto aniversario Como las pueden observar ahí, skin de hombre y mujer que la verdad está bastante buena Muy genial, muy bacana Y que evidentemente al parecer estaría conteniendo también lo que vendría siendo pues el set completo de lo que sería el personaje de Justin Bieber Cosa que la verdad está bastante genial y muy bacana Y que lo más seguro es que vaya a estar llegando en los próximos días para nuestra religión Otra de las cosas gente que Garena estaría trayendo incluso en esta misma semana Vendría siendo los criminales Así gente, Garena ya se ha confirmado que en esta misma semana Garena estaría trayendo los criminales Incluso dentro de un momento en lo que vendría siendo pues la agenda semana lo van a poder observar Y pues bueno, este evento de escuadrón criminal que Garena lo estaría trayendo esta semana Pero hay una cosa y es que no va a estar trayendo el criminal rojo Únicamente traerá el amarillo, el azul y el morado Pero el rojo no va a estar llegando Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno gente, seguramente el rojo vaya a estar llegando en lo que vendría siendo pues un evento de torre de toques Junto a lo que vendría siendo pues el criminal león Bueno, no estoy seguro, ¿ok? La verdad es que no se ha confirmado Es solamente una teoría Podría estar llegando en lo que vendría siendo pues el criminal rojo Ya sea en el mismo momento que el criminal león O que lleguen combinados, ¿si me entienden? Es decir que llegue el criminal rojo Y que el criminal león sea en plan como un aspecto por encima del criminal rojo No estoy muy seguro, pero bueno, es como una teoría Pero puede ser de que llegue el criminal rojo aparte en un evento pues mucho más estafa A lo mejor o cosas por decirlo Esperemos a ver que Garena en los próximos días lo confirme Sin embargo yo pienso gente que la verdad es bastante posible que Garena no haya traído este criminal rojo Pues en el evento de escuadrón criminal que llega el día viernes y no sé si mal Para que después lo vaya a traer en un evento mucho más estafa Y que traiga únicamente el criminal rojo en un solo evento Y que posteriormente la sea la siguiente semana Garena traiga el criminal león en otro evento completamente aparte Pues si tiene sentido Gente ya tendríamos más o menos una fecha para lo que vendría siendo pues La llegada de la recarga doble Así es gente, los diamantes dobles Muy seguramente estarían llegando un día después de la llegada de los criminales Como saben los criminales llegan este día viernes Entonces posiblemente Garena traiga pues este bonus de recarga doble el día sábado O bueno existe la posibilidad de que Garena reserve esa recarga doble Para el día que llegue el criminal rojo Pero bueno esperemos y tengamos esperanza De que el día sábado de esta misma semana lleguen los diamantes dobles ¡Que genial! ¡Que genial! Como saben gente ya también tendríamos lo que vendría siendo la llegada Y la confirmación de la incubadora 301 Como saben aquí tendríamos lo que vendría siendo pues La publicación en la que Garena confirma la incubadora 301 con luna sangrienta Con Jinjan y los pandilleros Cosa que la verdad pues está bastante genial Está muy bacana Y que lo más seguro es que llegue ya sea durante este fin de semana O durante lo que vendría siendo pues la próxima semana Cosa que la verdad pues va a estar bastante genial Bastante bueno Y que muy seguramente Garena también estaría regalando un pergamino completamente gratis En lo que vendría siendo pues el día del aniversario Que sería el 27 de agosto Para que todos podamos reclamar un pergamino de esta incubadora 301 ¡Puta! ¡Que ofertón! Así como también tendríamos gente próximamente estos premios de aquí Y 100% confirmados Justin Bieber completamente gratis el día 27 de agosto Cosa que la verdad va a estar bastante genial Va a estar bastante buena Y Cubo Mágico completamente gratis también el día 27 de agosto Ambos al mismo tiempo se van a poder estar reclamando Cosa que la verdad pues estaría bastante genial Y lo más seguro gente y lo que se ha filtrado y confirmado por ahora Es que la actualización de la tienda del Cubo Mágico Estaría trayéndola el mismo día que Garena regale un Cubo Mágico Es decir el día 27 de agosto Entonces ya tendríamos la confirmación de Justin Bieber gratis Para el 27 de agosto Así como el Cubo Mágico gratis Y la actualización de la tienda del Cubo Mágico para este mismo día ¡Que buen servicio! Otra de las cosas gente muy importantes Y que estarían llegando incluso durante lo que vendría siendo pues la próxima semana Vendría siendo la llegada del pase elite en descuento Así es gente estaría llegando lo que vendría siendo pues el pase en descuento Durante lo que vendría siendo pues la próxima semana Ya sería más o menos como para la fecha del lunes de la próxima semana Que Garena estaría trayéndolo que vendría siendo el pase en descuento Muchísimamente en ruleta de la suerte Cosa que la verdad va a estar bastante genial Porque como saben este mes de agosto es pase Es mes de pase en descuento Porque bueno el último que Garena trajo en descuento fue el mes de junio Y como saben llega pase en descuento cada dos meses Por lo tanto en este mes debería estar llegando pase en descuento Aunque también gente todavía está en pie lo que vendría siendo un rumor Que Garena decía que estaría trayendo el pase elite completamente gratis Por estos diamantes temporales Ok cosa que la verdad pues está bastante genial Está bastante buena Y todavía no se ha descartado la posibilidad ¿Por qué? Porque obviamente está en el marco del quinto aniversario Y todavía falta la fase tercera Que es esta semana Todavía falta por definirla Todavía falta pues la fase cuarta que sería la siguiente Y la fase quinta que sería la primera semana de septiembre Entonces todavía hay bastantes eventos Y entre ellos podría estar esta del pase gratis Así como lo que vendría siendo gente La llegada 100% confirmada De efectivamente la M1887 evolutiva Que estaría llegando entre la fase cuarta y quinta De este aniversario Cosa que la verdad pues está bastante genial Está bastante buena Sinceramente me parece que es un arma que tiene Un diseño increíble Unos efectos muy bacanos Y lo que vendría siendo una animación Muy muy buena Incluso hasta los atributos están supremos Que sería dos de año Uno de los cides para y le quitan Uno de los cides de movimiento Me parece que es un arma muy completa Y muy muy bacana ¿Y cómo estaría llegando? Efectivamente estaría llegando Lo más seguro es que estaría llegando En ruleta mágica Pues el día que llegue Que muy seguramente sería Como les repito En la fase cuarta y quinta de este aniversario Evento de ruleta mágica Que bueno Y Karen ya no se tiene acostumbrados De todas las armas evolutivas Traerlas en este evento Entonces no sería nada raro Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y ya por ahí finalizando gente Como saben se dice que Garena sigue atrayendo El cuello de Hortuga Blanco En un evento bastante estafa La verdad Pero bastante bueno En lo que vendría siendo pues Este aniversario También se rumorea Que sería para la fase cuarta o quinta Es decir en los próximos días No falta mucho para que llegue Cosa que la verdad Me parece bastante buena Y en caso de que llegue Sería muy muy genial Así como lo que vendría siendo Pues los angelicales Ya ustedes conocen Lo que vendría siendo pues Esta cuestión de los angelicales Que se viene filtrando Desde hace bastante tiempo Y que se rumorea Y se dice que podrían estar Llegando para esta fase Entre la cuarta y la quinta Que sería un fin de semana En un evento bastante estafa También O incluso se dice Que podría estar llegando Junto al criminal rojo O al criminal neón En caso de que lleguen En torre de tokens Cosa que la verdad Pues me parece bastante bueno Y si llega de esa manera Me parecería súper súper genial No sé ustedes que opinan Y pues bueno gente Esta fue la filtración Hasta a continuación Vamos a ver lo que viene siendo Pues la agenda semanal Como saben la agenda Que gran es acá todos los martes Con los eventos Que van a estar llegando Sí o sí Para nuestra región Entonces vamos a verla Y bueno gente Ya acaba de salir Lo que vendría siendo La agenda semanal Así es Ya la tendríamos disponible Y aquí la pueden estar observando Sinceramente Viéndola por encima Se ve bastante buena Se ve bastante llena De eventos Y con eventos Que están muy interesantes La verdad Incluso tendríamos aquí Eventos misteriosos Pero bueno gente Obviamente vamos a analizar Este evento Esta agenda semanal Día por día O evento por evento A ver que cosas Van a estar llegando Comenzando con el día mierda Es decir El día miércoles Vamos a comenzar aquí Con lo que sería El evento De cambio a tu destino Ahí lo pueden observar Ustedes ya conocen Cómo funciona este evento Tienes que escoger Tres premios de aquí Ok Para poder comprarlos Y a la vez Te dan este descuento De la izquierda Y puedes actualizar La bolsa de premios En la parte de la derecha Vale Así como pueden observar Es como estaría funcionando Seguimos con el día jueves Que estaría llegando La tienda del hacker Ustedes también ya conocen Lo que vendría siendo Pues esto de la tienda Del hacker Y si no estoy mal Va a estar llegando Con esta arma Que creo que es una M1887 De la incubadora De M18 Que debía haber llegado Hace mucho tiempo Y que Garena No la trajo Para nuestra región Y que pues al parecer Va a estar llegando La tienda del hacker Ustedes igualmente Ya también conocen Cómo funciona Pues este evento El día viernes Que estaría llegando Por fin Evento de Tesoro de pañuelos En la que Garena Estaría trayendo Pues estas skins De los criminales Evidentemente Falta una criminal Falta una De las skins de criminal Y efectivamente Sería el criminal rojo ¿Qué habrá pasado Con este criminal rojo? No se sabe Pero bueno Aquí pueden observar Este evento Que se llama Tesoro de pañuelos Supongo que aquí Estarían los tres criminales Aquí estaría El amarillo El azul Y el morado Y Garena Supongo que Tocaría que girar Esta ruleta de aquí Para que te salga Pues uno De estos tokens Y tienes que tener Cierta cantidad De tokens Para poder reclamar Estos premios De aquí de la izquierda Como pueden observar Pues están bastante Interesante Creo que si puede ser Un poco estafa Este evento Yo creo que si va a ser Bastante estafa Pero bueno Vamos a ver El día viernes Como estaría funcionando Para obtener Los criminales El día sábado Tendríamos lo que Andría siendo La llegada De la MP40 Cobra Como les había dicho Yo en la posible Agenda semanal Estaría llegando Muy solamente En ruleta mágica Ustedes ya conocen Esta cuestión Y también Este mismo día Estaría llegando Evento de recarga De la MP40 Con 20 cajas Vale 20 cajas de tokens Y lo que vendría siendo Pues 50% de descuento También en las cajas Dentro de la tienda Vale Seguimos con el día lunes Estaría llegando A la tienda misteriosa Como está En signo de pregunta A lo mejor Es una colaboración Aunque bueno Acá no dice objeto De colaboración Entonces Puede ser una combinación Entre skins del aniversario Que ya les había mostrado Anteriormente La tienda misteriosa Y El set completo De Justin Bieber Puede ser Aunque todavía no se sabe Sin embargo Pues aquí pueden observar La tienda misteriosa Que se ha filtrado Que estaría llegando Ahí la pueden ver Posiblemente sea esa La que vayamos a tener El día lunes Pero bueno gente Eso vendría siendo Por esta parte Y el día martes Ya por último Tendríamos Torre del Rey En la que Garena Posiblemente Aquí puede estar trayendo Ya sea el criminal neón O lo que vendría siendo Pues el criminal rojo No se ha confirmado Pero esperemos saber El día martes Que anuncia Garena Y este mismo día Estaría llegando Un evento de recarga Recarga de mascotas Que la verdad Pues se ve también Bastante interesante Y esta sería Gente La agenda semanal Sinceramente Hay eventos muy buenos Ítens muy geniales Los eventos de recarga No están tan buenos Hubiera preferido otros Pero el resto Me parece que está Bastante aceptable Del 1 al 10 Yo le doy una puntuación De un 7 Mención y aparición Horífica para Ana Vidal Jefferson Leonardo De France Mauro Rodrigo Harold Nicona Wilson Rodríguez Saeed Domínguez Carlos Josué Charlie Salas Noel Padilla Mayra Olivetti Arber Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y por favor gente Ese fue el video Espero les haya gustado Ya saben que les gustó Pues por donde me gustó Suscribirse A la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente Recuerden que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que haré Que me dejo después de la semana Además de que reclame en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!